En los últimos seis años se ha registrado crisis ambiental en Jalisco en el aire, aguas, zonas forestales. Los incendios estuvieron a la orden del día, incluyendo el bosque de la primavera. En la calidad del aire, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud, en 2013, en Guadalajara fallecían aproximadamente 3.000 personas al año por la exposición aguda al aire contaminado, en tanto que en un reporte de Greenpeace y Red de los Derechos de México, dado a conocer el pasado 18 de octubre, Jalisco es el estado con más casos de enfermedades pulmonares y el segundo lugar con más atenciones hospitalarias por infecciones respiratorias agudas. Además, la zona metropolitana de Guadalajara figura como la segunda más contaminada del país por ozono, y por partículas PM10 que son generadas por la combustión de los motores vehiculares. El reporte oficial de la calidad del aire indica que mientras que en 2017 se tuvieron 113 días con mala calidad en lo que va del 2018, alcanzaron los 204. De acuerdo a la información oficial, en el área metropolitana de Guadalajara circulan poco más de 2 millones 39 mil automotores y va en crecimiento. Por si fuera poco, el gobernador Aristóteles Sandoval, luego de un fallido programa de verificación vehicular el pasado 12 de diciembre de 2017, anunció que un nuevo programa deberá esperar a la siguiente administración y el que funcionaba quedó suspendido en año electoral. Reanudó después y en la actualidad es un cero a la izquierda. En materia de agua, el viernes 20 de julio, el presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, Raúl Muñoz, advirtió que en 10 años por la contaminación del río Santiago se han registrado 941 muertes, entre ellas la del niño Miguel Ángel López Rocha, quien murió tras caer al río y haber consumido agua contaminada. En el marco de una numerosa manifestación, los participantes calificaron de omiso y negligente al gobernador Aristóteles Sandoval. En materia de incendios, nada bien le ha ido a Jalisco. En cinco de los seis años de Aristóteles Sandoval, la entidad tenía el primer lugar y al cierre de 2018 se ubicaba en tercer lugar a nivel nacional por el número de hectáreas afectadas, con un total de 45 mil, de acuerdo a lo que informó Víctor Manuel Jaso Aguilar, gerente de la Comisión Nacional Forestal. El 26 al 31 de marzo del año pasado, Guadalajara fue la sede de la 45 sesión del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC por las siglas en inglés, que reúne a expertos de 195 países para presentar su sexto informe de evaluación y examinaría también los principales aportes y datos para la elaboración de dos informes especiales, uno sobre océanos y otro sobre ecosistemas terrestres. Ángeles Hernández, Meganoticias.